¿Qué pasa, mi amor? Te amo, te amo, te amo. No, no, pará. Mata, mata. ¿Qué pasa? Mata. Se nos dio, negra, estamos solos. Vos me querés, yo te quiero. Está todo. Mirá. No me enfoques ahora, dale. ¿Qué están haciendo? Hola. Nada, estamos solos. ¿Y vos qué tenés ahí? ¿Eh? Chicle. Ah. No me enfoques ahora. ¡Gracias!